De los correos originales suena más o menos así, jálese viejo Un cigarro de motita y un malborón Es lo que me identifica cuando ando con el tricón Y las borritas no se aguitan, las tengo lado Pero no todo es fácil Mis manos me he chingado para estar en donde estoy Amigos de mi tiralla borrados de mi lista Cuando les pedí un paro nunca me echaban la mano Pero ahora mire quién soy Me la llevo trabajando, de lo verde generando Aquí seguimos al millón Cuando quiero me divierto No ocupo permiso yo Ruleteando bien macizo en mi carro placosón Y cuando prendo mi gallito sale el humadrón No me olvido de mi madre Ni tampoco de mi padre que no se me rajaron No me olvido de donde vengo, tengo los pies en el suelo Dice bien para dónde voy Pero no me ando con rodeos Me despido de mi gente Aquí andaremos al pendiente En el vuelo 420 Forzándome otro gallo Y puro siglo el pasado Un saludo pa' mi compa Yui Salsido Jalese viejos